La Secretaría General de la República presentó la solicitud de imposición de medidas contra al menos 51 supuestos pandilleros que operaban en Ilopango, Soyapango y San Martín. Estos sujetos han sido capturados por las autoridades entre el 30 de junio y el 9 de julio bajo el régimen de extensión. Este día se ha presentado la solicitud de imposición de medidas con la captura de 51 sujetos, los cuales fueron detenidos en las fechas del 30 de junio al 9 de julio del presente año. Dichas capturas se realizaron en los municipios de Soyapango, Ilopango y San Martín. También nosotros en la solicitud se ha pedido a la jueza de la causa que se proceda a la extensión profesional de todos los imputados por los delitos de agrupaciones ilícitas.